¡Eso! No tengo que leer el chat cuando hablo porque si no me voy para otro lado Me desvío, me gustan los hombres Mi familia es testigo de Jehová Y los testigos de Jehová no festejan ni cumpleaños, ni navidad Creo que ni año nuevo, ni reyes O mi familia era muy rata y me comió el chamuyo toda mi vida Que los testigos de Jehová no festejaban Si bien ya puedo festejar y hacer lo que quiera, obviamente porque yo ya no practico más Para la religión testigo de Jehová Bueno, entonces como que no me importa tanto mi cumple Por eso no organice nada para hoy, no hice nada Pero ayer igual salí a la brecha con los pibes Ahí, pumbi, pumbi Gracias Cande por regalar esa sub Ahí bailando, pumbi, 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 pumbi Un piqui Pumbi, un porrito, pumbi, pumbi Un poquito de alcohol, pumbi Una pasta, esa Uy, no entiendo nada Una pepa Uy, qué pasa acá Y hoy me desperté Y nada Tú estás tanímico Siempre al mínimo Mirá como me cagué la vida tatuándome esto, ¿no? ¿Quién carajo me va a aceptar ahora en un laburo decente? Más vale que me sigan viendo toda mi vida cuando prenda stream Porque si no, ¿qué voy a hacer? La calidad, pa, está buena Tengo buena calidad Me puedo mover todo Me puedo mover Es una locura esto, loco ¿Qué onda tu casa? Bien Boludo, no saben lo estresante que es Lo estresante que es mudarse, boludo Es una paja Como que estuve No me di cuenta de la cantidad de boludeces que tenía Hasta que no la empecé a meter en caja Yo no me quería mudar del otro departamento Pero El El propietario me dijo Te vas Y yo le dije Chupame la verga y los dos huevos, pelotudo Y él me dice Ah, sí Te vas Porque es mi casa y yo mando Yo le digo Boludo, me mué de mi casa Pa' que mi viejo me deje de mandar Y me va a venir a mandoñar vos, boludo Me dijo Pero pará, es mi propiedad Y yo le dije No, tenés razón Flashé cualquiera Entonces empecé a buscar otro depto Cosa que no quería Pero ahora Me gusta muchísimo más El depto en el que estoy La verdad Nuevas buenas Se dicen o buenas nuevas Voy a tratar de streamear más Ahora este año Basta de vacaciones Basta de Basta de esto, loco Basta de esto porque Tenemos que dejar de hacernos los boludos, loco Tenemos que dejar de hacernos los boludos No, voy a tratar de streamear más Les voy a ser 100% sinceros Quiero streamear Gracias Kuromix Justo estamos hablando de eso Le voy a ser sinceros Quiero streamear Y también me gusta el dinero Si bien yo Si bien yo estoy ganando bien Porque tengo mis movidas Aprendí a hacer cosas detrás de las redes sociales Y tener mis movidas Para no depender 100% de estar todo el día exponiéndose a internet Pero extraño streamear Extraño estar acá con mi gente Y a la vez No les voy a hacer No sé cómo es la palabra Mi representante está cerrando un contrato con Nimo Así que probablemente Empiece a streamear en Nimo Y si no se puede cerrar Porque No me gusta alguna cosa del contrato Voy a streamear acá en Twitch Bastante Pero bueno Nimo me quiere Loco Nimo me quiere Pero estamos viendo Porque hay un montón de cosas A nivel contrato Que Que no nos cierran Y si no quieren cambiar eso Prefiero no estar atado A algo que no me gusta Y prender acá cuando se me cante el orto Escuchen Vamos a ver Algo que les quería mostrar Hace mucho tiempo En una galaxia muy lejana Yarcho es un chabón con muchos amigos Que vive en el sur Y siempre nos invita a hacer cosas Y tiró este Este trailer Que vamos a verlo Del viaje que hicimos La otra vuelta al sur Yo ya lo vi Pero lo quiero volver a ver Porque fue un viaje muy divertido Está muy bien editado Estas son todas Grabaciones que hizo él Este es Yarcho El que se cae frío Tiene previo Gracias Aguinará Esas delfi Y un vecino El Enzo Guacho Firman invierno al sur Con Enzo ahí Hacer snog Eso lo aprendí Viste que la gente Aprende cosas feas Siempre de los stream Boludo ¿No se escucha? Si se escucha No me van a comer un mal viaje Ahí va Si se escucha Eso del cuchillo Lo aprendí En un En un stream De Coscu De Duki Que Duki hace así Con el cuchillo Y hace que se lo clava Viste que los nenes Siempre aprenden cosas malas Loco Qué lindo viaje A la chilenita Se picó La hermosa Se tenía que picar Es más tierna la chilenita Che Gracias Lame Por esta vida de Lidio Se hizo pelota el Charcho Arriba 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 Son fotografo Príncipe Vivauita y Su ol 5 Mad presunción Se van a beber Perú No sé Que es lo que me falta Mira que lindo que sabe Borul Que hoy Me inviste con limón No sé No sé ¿Qué le pasa a los turistas? Todavía no salió el capítulo en el que yo aparezco Dale papá, acá estamos en victoria Ya quiero que salga Miren, ese soy yo, ese soy yo Miren la caída estúpida que tengo Haciendo historia ¡Ay, que imbécil! Caigo de rodillas re despacito, boludo No puede ser, che Eh, vamos a bancar un toque al Sharcho Les pinta, loco, les dejo Les dejo acá el link Un like, un comentario Uy, que toqué, soy un pelotudo Paren que toqué cualquier cosa Increíble, voy a llorar 1.55, lo mejor del video Pará amigo, ¿cómo que lo mejor del video? No hay nada en 1.55, dura eso el video ¿Me estás cargando? ¿A Sharcho le vas a hacer esto? ¿Al creador de contenido más bueno argentina le vas a decir esto? ¿En serio? Nunca creí que un minuto y 55 de video iban a cambiar tanto mi forma de ver la vida Gracias por todo Muchas gracias por pagar la enfermedad de mi abuela ¿Cómo hay que pagar la enfermedad? Un día una persona me dijo Todo lo que sube tiene que bajar No sé qué tiene que ver Pero me quedó remarcado Es verdad eso también, loco Es verdad Estaba a punto de morir Estaba a punto de morir, loco Sharcho, sos un capo, loco Quiero ser como vos Estaba bueno hasta que apareció el demente He hecho un aplauso para mi actuación Loco, un aplauso Me cansaron Voy a... Voy a intentar aprender más temprano, guacho O sea, más... No más temprano, más tiempo O sea, más veces Eso No sé ni hablar ya a esta altura Pero me voy Porque tengo que jugar un partido Me voy a pegar un baño ¿Para qué se pega un baño? Para jugar un partido, ¿no? No, me voy a jugar un partidito Con los pibes ahí Después les cuento cómo me fue, loco Porque yo no soy ningún pelotudo